Hola, ¿cómo están? Soy Osvaldo Belmonte, soy músico, pianista y un vecino del Parque Chas. Trabajo ahí en la calle Gándara, donde tengo mi estudio y también doy clases. Y es un placer para mí poder tocar en este festival, el Festival Internacional de Poesía Luis Luchy, que se organiza en este barrio que tiene tanta militancia y tanta participación de parte de sus vecinos. Y es un placer doble hacerlo con otro músico nacido aquí en esta zona y que actualmente vive en París, con el que compusimos esta hermosa zamba, con Norberto Pedrón. Un saludo para todos y muchas gracias. Hola, continuando con la presentación de Osvaldo, es para mí también un enorme placer de poder participar con nuestra música en este primer Festival Internacional de Poesía de Parque Chas, en homenaje a Luis Luchy. Parque Chas es el barrio donde planté mis primeras semillas, semillas que han seguido creciendo aquí en París desde hace 30 años. Con Osvaldo, en los años 80, hemos compuesto dos temas, Dialogando y Encuentro. Dichos temas han sido editados y grabados por distintas formaciones aquí en Francia. Hoy en día acabamos de terminar una nueva composición que queremos compartir con ustedes. Zamba del reencuentro. Zamba del reencuentro. Zamba del reencuentro. Zamba del reencuentro. Amén. 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 Amén.